hoy vamos a hacer una receita muy buena como el jueves santo y es una cuchara que se come mucho en esta fecha como hacer un potajico de garbanzos con aceregas lo podemos hacer con bacalao o sin bacalao como queráis nosotros en este caso hicimos hace un par de días una albóndigas de atún con patata la misma vez que hicimos la ensaladilla que tenéis la receta en youtube por si queréis verla y le vamos a poner esas albóndigas de bacalao vale dos opciones legumbres remojadas o legumbres secas que os gusta más legumbres secas remojamos los garbanzos con un poco de agua caliente la noche anterior una cucharada de bicarbonato y sal y la legumbre la bichuela en agua normal esta mañana hemos llegado le hemos quitado el agua a los dos hemos puesto los garbanzos con media olla de batata con media olla de agua 20 minutos ya los 20 minutos le hemos añadido las alubias cuando sumen entre los dos tiempos una hora de acuerdo esas legumbres estarán las dos aquí tenemos ya estamos haciendo un sofrito que es el que le vamos a incorporar vamos a echarle este tomate para que no se nos queme la cebolla y os cuento hemos puesto la sartén con un poco de aceite de oliva bueno hemos frito 5 o 6 dientes de ajo y una cocina de pan esto ahora tiene el triturador vaso la turma donde queráis lo vamos a triturar con los ajos y le vamos a echar un poco de comino en grano como una cucharadita así se opera vale así que lo ven esto ahora lo vamos a triturar y luego vamos a usar para después hemos sacado el pan frito los ajos hemos echar la cebolla tenemos ya la cebolla dorada dos tomáticos que estén maduros si no os gusta el tomate así a trozos fácil lo calláis que no tomate triturado de conserva un poco de pico que son de cuartos y no habría ningún problema en las espinas las cerquicas hay que ponerla bastante acerca porque esto luego se va a quedar en nada damos limpia bien y a todo lo que le hemos quitado de esto se le quita si no encontrarlo en el guiso es desagradable la tenemos aquí con su agua que eso lo pondremos en el último momento vamos a terminar este sofrito cuando esté bien frito volvemos y seguimos con la receta tomate frito si queréis lo podéis freír más a mí me gusta que no se quede muy frito vale vamos a echar pimentón una cucharadita de postre le vamos a dar dos vueltas chicas que no se fría mucho que no se queme ya tendríamos nuestro sofrito de hecho veis que apenas lleva aceite el pan que hemos triturado se ha comido el aceite aquí lo tenemos triturado con el ajo y el comino a mí no me gusta triturarlo en exceso me gusta dejarlo así un poquito de nieve si os gusta más picado ahora vamos al siguiente paso tenemos ya la legumbre con su hora de cocción le vamos a añadir la patata la tenemos aquí corta bica y el queso frito que tenemos aquí perfecto le vamos a jugar con un poquitico de agua y ahí lo tenemos ahora cuando lleve unos 10 minutos o por ahí que estará la patata en marcha casi le vamos a añadir la cerga que en 15 minutos ha hecho y el picado y ya lo dejaremos hervir unos 10-15 minutos vamos a poner un poquito de pimienta sal le he puesto antes de grabando lo probamos del sal lo rectificamos y punto y ahí lo tendríamos en 10 minutos le echamos la cerga el picado 15 minutos más que esté la patata lo apagamos y volvemos como sal ha quedado mientras vamos a ir friendo nuestros puñuelos le vamos a dar su formica lo pasamos por harina y lo freímos y ahora cuando tengamos el conjunto volvemos y vemos cómo se queda antes os he dicho de hacerlo con la verdura con las legumbres secas o sea remojándola si la queréis hacer con legumbre de botes se lava bien 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 la vatican las dos se dejan agua de 5 o 10 minutos se le quita el agua y se pone sola cubierta de agua y se pondría en este caso todos juntos se le pondría la patata se le pondría el sofrito a falta de la cerga cuando hierve 10 minutos le echamos la cerga y le echamos el picado exactamente igual nada más que iría todo junto a la misma vez que esta semana vamos a hacer una receta que vamos a hacer 3 quiso con conserva con alubias de bote que vamos a hacer en 5 minutos vamos a hacer 3 quiso seguidos puestos rápido para algún día que tengáis prisa que no podía hacerlo con 3 quiso en 5 minutos los tenéis bordados freímos los buñolicos y volvemos con este potaje que ya habremos echado la cerga y el sofrito a ver cómo va ahí tenemos nuestros puñuelos de patata con atún que lo hicimos el otro día la receta ya la tenéis ahí en el youtube hemos pasado por harinica y la hemos frito mira que buena pinta que tiene si los quisierais de bacalao la misma cocéis la patatita cuando esté casi dejáis caer la molla de bacalao lo sacáis lo escurrís le dais una puerta y el mismo proceso que hicimos en la receta si queréis añadirle unos trozos de bacalao se lo podéis añadir sin ningún problema bacalao desalado cuando le hemos echado la patata le echamos el bacalao pero no se le echa nada de sal hasta terminar el final mira cómo va estaban 10 minutos la patata a los 10 minutos le hemos echado la cerguique se ha quedado cremoso entonces no hay que echarle mucho picado porque si le echáramos mucho se quedaría muy pastoso entonces le voy a echar la mitad no le voy a echar todo que luego vemos que se queda ligerito pues se le echa un poco más pero yo creo que con esto se va a quedar más que bien la patata está todo está terminado lo vamos a dejar aquí otros 10 minutos y a los 10 minutos volvemos a ver cómo se ha quedado este platico terminado le hemos puesto un poquito de huevo cocido encima lo podéis picar si queréis al gusto un plato sano para compartir con la familia de calidad y de vigilia para compartir en esta semana santa ya que no podemos ver procesiones por lo menos cocinamos mañana otro platico igual de bueno que este o mejor mañana nos vemos gracias gracias